Televidentes, pues miren, en una de nuestras anteriores emisiones, en la sección de pilas, pues mencionamos el mal estado de esta vía del barrio San Pedro. De esta misma manera se encuentran varias vías del municipio de Andes. Ya han pasado algunos días y la Secretaría de Planeación del municipio de Andes, por medio de una donación realizada por la Gobernación de Antioquia, se encargaron de reparchar algunos de estos huecos, no solamente en el barrio San Pedro, sino alrededor del municipio de Andes. Al pueblo no le cabía un hueco más. Ahora, estas obras que está realizando la Alcaldía Municipal ya están mejorando la movilidad. Empezamos a hacer la labor, simplemente era aprovechar una mezcla que nos iban a regalar y no tuvimos tiempo de hacer unas figuras con corte de pavimento, no tuvimos tiempo de realmente hacerlo geométricamente bonito para que las personas que le incomodan lo feo realmente hubieran quedado también agradables y hubieran quedado también a gusto. Pero yo creo que se logró el objetivo, se logró la meta que era optimizar y aprovechar esta mezcla asfáltica y tapar los huecos para que era lo que nos estaba incomodando. Sabemos desde la oficina, desde lo técnico, que Andes requiere una pavimentación más a fondo, requiere un mantenimiento más a fondo, pero por el momento de hoy estamos haciendo diseños y haciendo la consecución de los recursos para lograr que en los próximos años podamos tener una pavimentación de vías ya más adecuada. Y es que cuando hablamos de obras que benefician la movilidad no nos referimos solamente a los huecos que son reparchados, también hablamos de eso, los resaltos que en su totalidad, la mayoría en el municipio de Andes no estaban pintados, no estaban señalizados, entonces los vehículos, las motos pasaban sin verlos, lo que podría ocasionar algún accidente. En el caso de la Circunvalar se podría decir que los resaltos de esa vía no conocían la pintura, ahora ya se están pintando, ya se están renovando para que las personas, los actores viales puedan transitar con mayor seguridad. Realmente son acciones pequeñas pero que mitigan la accidentalidad y esa obra me parece supremamente importante. Aprovecho precisamente para agradecerle a las personas que se vincularon con nosotros para poder hacer esta pequeña obra realidad. La idea es continuar pintándolos, los que nos hacen falta tenemos pintura para hacerlo y lo vamos a realizar. Los tránsitos, los agentes de tránsito nos han colaborado muchísimo, los muchachos están pendientes y créame que esto hace parte también del componente social que nosotros tenemos y es un aporte también para mitigar el índice de accidentalidad, para cuidar la vida de nuestros andinos. Desde la Secretaría de Tránsito extienden la invitación a quienes deseen vincularse con mano de obra o con pintura para continuar realizando la señalización y mejorando la movilidad.